la bienvenida a todos. Soy el doctor restituyó presidente de la asociación hispana de profesionales de la salud. Hoy sábado dieciocho de junio del dos mil veintidós en nuestro programa de cada sábado a las cinco de la tarde que se llama TV hace al día. Los miércoles también tenemos otro programa a la ocho de la noche que se llama eh la hora del neurólogo. Desde la pandemia estamos ofreciendo este programa. Hoy en el día de hoy es un un panel con los coordinadores de nuestro congreso número veinte de Filadelfia, congreso médico anual internacional, del colegio médico dominicano y del APSI, que lo vamos a tener en octubre veintinueve y treinta. Ahí cerca, como mencionaba la doctora Nurka, cerca del congreso africano de medicina familiar. Eh la bienvenida a todos los que han entrado en el día de hoy. Este panel en breve lo lo vamos a iniciar, diciéndole que este programa se emite en New Jersey, también en New York, con informaciones propias de esta asociación, y esta asociación lo que hace es que agrupa médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, eh fundadas por médicos dominicanos hace treinta y tres años. Pueden hacer preguntas al final, pueden hacer preguntas sobre el tópico que se trata, pero sobre todo, los nuevos inmigrantes que tienen inquietudes sobre su su futuro en el ejercicio de su carrera, pues pueden comunicarse, pueden comunicarse con nos, pueden comunicarse con nosotros. Recordándoles que nuestra asociación fue fundada por el doctor Elissel Guzmán hace treinta y tres años, como yo le decía, el doctor Bautista, el doctor Williams, y un grupo más de colegas que estuvieron ahí en el hospital de New York, y ayudando a establecer esta asociación. También la doctora Francese Robles fue una de las grandes fundadoras y la primera mujer presidente de esta asociación. Para ello, siempre el agradecimiento por el esfuerzo que hicieron. La obra del neurólogo, como mencionamos, se permite cada miércoles, están invitados a participar, Elba, Williams, nos ayudan, y la doctora Kenia Félix nos ayudan en esta programación. Si usted es nuevo, en el día de hoy, en este programa, siempre le pedimos de favor, que si se puede suscribir a nuestro canal, TV ACI o ACI TV, usted lo puede encontrar con cualquiera de las dos formas, o ACI TV, y ahí suscribirse, porque YouTube, al suscribirse, nos ofrece más visibilidad, y nos ayuda a seguir haciendo programas como este, ya estamos llegando a los 800 suscriptores, YouTube nos exige mil suscriptores para tener derecho a los anuncios. Si usted se ha suscrito, lo que tiene que hacer es que le pedimos que suscriba a su esposa en esta plataforma de YouTube. Para convertirse en miembro, usted puede convertirse en miembro desde Santiago, de Los Caballeros, de Bonao, del Ecuador, Perú, Bolivia, nosotros tenemos miembros de Bolivia también, y de Venezuela, al igual que profesionales que estén en otras latitudes, en otro continente, o en el África, como en el día de hoy, que tenemos invitados del África, que están participando, con su copia de títulos, llenar una aplicación, una foto digital, y solamente cuesta 100 dólares la universidad por el año para esta asociación. Hoy son los directivos y miembros del comité que vamos a estar hablando sobre la dinámica del Congreso, lo que, las cosas nuevas que vamos a presentar, no hay conflicto de intereses, no hay, son parte de, de un comité de trabajo. Y de, precisamente, quiero hacer unas generalidades y algunas informaciones sobre el Congreso, y es que este Congreso lo vamos a celebrar el 29 de octubre, y el día 30, en un hotel que se llama Form Point by Sheraton. Eso está en el noventa y cuatro sesenta y uno de Roosevelt Boulevard, muchos me preguntaban que te dé la dirección, que exactamente va a ser ahí, en un área céntrica de Filadelfia, una ciudad histórica. Este Congreso incluye no solamente las presentaciones de las conferencias, sino un tour por lo que es la historia del origen de la sociedad de Estados Unidos, donde donde se firmó la constitución de Estados Unidos. Ahí vamos a llevar a los invitados nuestros a que conozcan. Tenemos mesa redonda, vamos a tener talleres, vamos a tener una cena de gala, y contacto con los medios de comunicación. Por primera vez, en este Congreso estamos aceptando póster de presentación, ustedes están invitados, el que necesito correr la voz para presentar póster de horizontal de treinta y seis por cuarenta y ocho. Ya tuvimos una presentación la semana pasada con la doctora Yocasta Hermosén, ella está en la línea hoy, también puede ampliar un poquito más, recordar con las características de estas presentaciones, se va a otorgar tres premios monetarios a los mejores trabajos científicos que se presenten, así que están invitados a registrarse para ofrecer ponencias en presentación de póster en este Congreso de octubre. Están invitados. van a recibir certificado de participación, los que participen, y también aquí quiero referirme un poco a las confirmaciones que ya estamos preliminares, que ya estamos manejando. Está invitado el honorable ministro de salud pública de la República Dominicana, el doctor Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes. Como es un ministro, tenemos que mencionar el nombre completo. Hasta ahora, en el caso de que no pueda venir, va a venir el subsecretario, como decíamos antes, el viceministro del doctor José Martos, que nos ayudó con Barahona, el hospital de Barahona, pues esperamos tener al ministro por aquí hasta ahora, que va a hacer una exposición sobre la salud del dominicano allá, el estatus actual del dominicano en sentido general, y con una vista, un enfoque a la comunidad dominicana en el exterior. También vamos a tener a la doctora Moreta, al doctor Benítez, que siempre, estos congresos incluyen a primera hora un panel de una hora sobre cómo aprobar los exámenes para la medicina, para la ontología, para la enfermería. Cuando conseguimos a alguien, pues también lo hacemos para la psicología, que esos son de los puntos que tenemos, ya aquí, como ustedes ven, el doctor José Ruiz ya confirmó hace un par de semanas, ya su ponencia ya se está publicando en las redes, el doctor Tito Suero confirmó durante esta semana, el doctor Suero Portorreal, reconocido portopedista del hospital Darío Contreras, profesor retirado de más de 40 años de experiencia, historiador, especialista en historia de la medicina, va a editar una conferencia magistral sobre ciento treinta y un años en la historia de la evolución de la medicina de la República Dominicana a través de sus profesionales, a través de los médicos. Así que están invitados a conocer esa ponencia, que la vamos a tener en horas de la tarde. Doctor Ruiz ya registró una conferencia sobre la historia, los servicios, algunas estadísticas de los servicios de atención médica del hospital doctor Darío Contreras. Para los que no conocen este hospital, pues es uno de los hospitales que más de traumatología más grande en el sentido de cantidad de servicios que ofrecen la República Dominicana. Y tanto transcovid, postcovid, transcovid, una estadística que vamos a conocer de ese hospital, del hospital Darío Contreras. Gracias al doctor Ruiz por confirmar. Aquí tienen nuestros colaboradores, nuestro comité organizador, muchos de ellos están aquí, van a hablar, se van a expresar cómo este congreso va a estar. Quiero ya finalmente dedicarle algunas ideas, algunas informaciones, que si usted tiene una clínica o si tiene algún allegado, laboratorio, casa farmacéutica, o o alguna oficina, o alguna institución comercial que quiera oficiar nuestros eventos, pues nosotros le ofrecemos todo esto que está aquí. Este es una gran parte de lo que ofrecemos. Le ofrecemos que puede tener una mesa de seis pies donde puede mostrar a su empresa, puede en el afiche final va a tener el logo en su empresa va a estar ahí, el logo en su empresa también va a estar en el congreso, en el programa final del congreso, el logo también lo vamos a colocar en los letreros desplegables, como ustedes lo vieron en en Baragona, y también lo vieron en el congreso que tuvimos en Nueva York. Al igual que en la cena de gala vamos a tener un un backdrop de esto, un sign gigante, donde los auspizadores, su logo se van a poner ahí en en esta parte, así que es se le va a ofrecer también algunos cinco minutos para presentar su empresa durante el almuerzo y también en la cena de gala y durante el congreso. O sea que todo, si usted auspicia a la empresa que usted refiere, auspicia este evento, van a tener visibilidad en ese sentido. Y sobre todo, la mejor visibilidad que usted puede lograr es la visibilidad, la visibilidad del todopoderoso, de ayudar a una institución que intenta y ha intentado por más de 22 años, como es el Colegio Médico de Filadelfia, y nuestra asociación, en hacer un evento científico ahí, en la en esta ciudad, de poder integrar a los profesionales y ayudarlo a echar para adelante en el país, en el área de la salud. Finalmente, le digo que nuestra asociación, un programa básico que tiene, ayudar a las enfermeras, a los médicos y los dentistas, en hacer un curso de certificación corta, como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física. Estas certificaciones no son licencias, pero son certificaciones que le sirven para empleo. Usted, con su título de médico o de enfermera de la República Dominicana, del Ecuador o el Perú, no, muchas veces no puede trabajar. Con eso no es suficiente, pero con estas certificaciones, sí, usted consigue empleo rápido en lo que aprueba sus exámenes. Así que, le doy la bienvenida a todos. Doy paso a la doctora Carmen Rodríguez. Carmen, si puede, si puede abrir su micrófono, Carmen. Déjenme ver si, si podemos abrirle su micrófono. Un segundito, Carmen, para que pueda abrir. Sí, intente ahora, doctora, intente abrir su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por, por la presencia a un día como, como bien dice doctor Restituyo, pues, eh, importante recalcar que aunque la organización tiene veintidós años, son veinte, es el congreso número veinte, aunque es del Colegio Médico Dominicano y de la APSI, pues está dirigido a todos los profesionales que quieran participar independientemente del país que vengan, ¿verdad? Ya usted anunció la ponencia de los pósters, pero es importante recalcar que estamos invitándose a aquellos profesionales que deseen, eh, que antes del veinte de julio, ¿verdad? En prácticamente un mes, pues hagan sus propuestas de ponencias en el congreso y de esta manera, pues, eh, llevar una visión diferente, siempre apegado a los temas centrales que estamos tratando y muy importante recalcar que estamos sobre todo buscando o hacer este análisis de por qué el profesional de la salud hispano se le hace tan difícil ingresar, ¿verdad? A trabajar en el área de, 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 de la salud en Estados Unidos. Si usted tiene algún estudio o algo o conoce de un profesional que está lo suficientemente acreditado para ser un ponente, pues, ¿por qué no recomendarlo? Y mandar esa solicitud a, al comité a través de la página de la APSI, a los números que están y a la línea. También recordarles que, eh, estamos preparando desde Nueva York un paquete de, de viaje que va a incluir el congreso, el, el, el traslado, el transporte terrestre y también la estadía, la, la gala y por supuesto, todo el entretenimiento que implica este congreso médico. Les aseguramos que no solamente saldremos con más conocimiento, sino también con más conexiones. Pues también habrán muchas empresas, como acaba de decir el doctor Estituyo, que nos apoyan. Eh, quizás usted está pensando mudarse a Filadelfia y hay una compañía que en Filadelfia, pues, puede darle quizás su, ese primer empleo allá. Y finalmente este congreso está en honor de un gran líder dominicano que lamentablemente falleció hace casi dos años durante la pandemia. El doctor Dante, quien fundó varias clínicas y le abrió las puertas a muchos profesionales en Filadelfia. Eh, si ustedes tienen alguna inquietud, una pregunta, no dejen de conectarse, ya sea con nosotros, con la licenciada Elba García, Elba Rosa, o el doctor Estituyo, siempre está pendiente a contestar ese correo, ese mensaje de WhatsApp, en los grupos, diferentes grupos que tenemos. Y, bueno, estamos aquí, doctor Estituyo, para cualquier otra pregunta. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Calmin Rodríguez. Vamos a abrir el micrófono a la doctora Yocasta para que pueda redondear un poco con detalles sobre lo que es la presentación del póster y cómo podemos aprovechar esos beneficios de esas presentaciones. Yocasta, déjenme abrir su micrófono. ¿Está disponible? El micrófono, doctora Yocasta, le da error, le da error. Déjenme, déjenme ver si, quitándole, pues, la prevención de nuevo ahora, usted por su permiso, Eocasta. ¿Ahora me escuchan? Muy bien. Sí. Adelante. ¿Puedanme permitir? Pues, la semana pasada, el congreso sobre la presentación de pósters y trabajos científicos. Ustedes ya han realizado investigaciones y bien pueden tener el espacio o van a tener el espacio para hacer la presentación de sus pósters con las características ya comentadas la semana pasada. Esto es una gran oportunidad para todos ustedes en el área de la salud. Van a estar permitidos trabajos del área de enfermería, terapia física, medicina, todas las carreras sin importar o no especialidad, bioanálisis, psicología, entonces, todas las que sean las áreas de ciencias de del sector salud pueden participar y aprovechar este espacio que da la APSI para hacer estas presentaciones de pósters académicos. Lo importante también de destacar, además de tener este espacio, es que para los que van a aplicar en el exterior del país, tienen una oportunidad de tener su carta de presentación de este póster científico que lo avala como que participaron en esta actividad académica. Y también la ventaja que van a tener de viajar a los Estados Unidos, las facilidades que le va a dar la misma institución para poder hacer el, lograr el visado para los que no tengan la oportunidad, que ya más adelante uno de los miembros de la junta directiva les dará ya más detalles. Pero lo importante es que se motiven a esos trabajos de investigación que han realizado en sus áreas de trabajo, tesis que hayan realizado, pueden aprovechar este espacio y presentar esas propuestas de investigaciones que deseen realizar para que se den a conocer ya en otra parte de la medicina, que no solamente es la parte asistencial, sino también la parte académica, que pueden aprovechar y recalcar también lo que nos comentó la doctora Carmen, que aparte de las ponencias pueden participar como, de las ponencias de póster, pueden participar como ponentes, speakers, y así pueden enviar la propuesta de temas que quieren realizar para que aprovechen este espacio. Doctora, ¿puede brevemente hablar un poquito de la característica de la escritura, del contenido de los postres para los que van a hacer eso por primera vez, en el sentido del título, el subtítulo o algo así, y la característica de las dimensiones de la letra? Claro que sí, claro que sí. Bueno, como todas las instituciones científicas tienen, los congresos en este caso, tienen sus características para hacer las presentaciones de estos pósters, las reglas académicas, por lo regular es el mismo contenido ya de que tienen lo que son, lo que es esa investigación en sí. Solamente va a variar lo que es la parte de la misma dimensión, que en este caso, en vez de tener el póster horizontal, lo va a requerir o lo solicita que sea la parte ya vertical para hacer esa presentación. Les voy a poner también, les puedo compartir la parte de las reglas para que ustedes las recuerden de la vez pasada, las dimensiones que tiene que tener, el tipo de letra y los logos académicos de la APSI que le solicita. Déjenme ver si le pongo la presentación aquí. Voy a compartir pantalla, doctor, para que me la autorice. No puedo hacer ya. Bien, ahí sí ya lo tengo permitido. Y de forma breve les volveré a comentar esta parte. Gracias. Ok, ahora sí la pueden ver. Pues ya ustedes saben que la parte de un póster académico no es más que ese resumen del contenido de nuestra investigación, donde plasmamos lo que son los datos más sobresalientes y esos resultados puntuales que queremos presentar en un formato más amigable a lo que es ya el contenido en sí de ese artículo, de esa investigación que hemos realizado. En lo que es la presentación directamente para nuestro congreso, aquí pueden ver, para que vayan haciendo captura de pantalla, aquí pueden ver los requisitos y los tópicos generales que va a tener este congreso. A pesar de que están pautados estos tópicos y subtópicos, están libres para que puedan enviar temas que estén fuera de este listado y presentárselo al comité organizador, que van a ser flexibles en esa parte. Entonces aquí pueden ver los temas principales, son las complicaciones médicas a largo plazo, la consecuencia del COVID y las complicaciones de salud mental. También violencia global a raíz de los efectos de esta salud mental alterada por el COVID, la crisis de opioides en los Estados Unidos, las disparidades de salud antes, durante y después de lo que es el COVID, el acotamiento de los profesionales de salud en los Estados Unidos y el uso de lo que es la tecnología y la telemedicina con el tema del COVID. Y ya entonces lo que es tópicos puntuales, la parte de presentación de póster está libre de costo. Se les emitirá una carta para cuando vayan a solicitar su visado a las personas que no lo tengan, se le va a ayudar con este trámite. Pueden participar personal de enfermería, estomatología u odontología, medicina, psicología, bioanálisis, terapia física y nutrición. El tamaño del póster requerido, como les había comentado, 36 por 48 pulgadas, posición horizontal, se van a otorgar los premios en compensación monetaria a los tres mejores trabajos y su certificado como presentador de póster. Y la impresión va a ser responsabilidad de los mismos autores, o sea, que usted la va a llevar en peso, el póster, con estas dimensiones que ven aquí, para colocarse en el espacio que el hotel nos va a proporcionar. Y entre las normas vamos a tener la parte de lo que es el título, la afiliación que debe contener, en fuente arial, negrita, con 50 puntos, que este es el tamaño de la medida, los títulos de las demás partes contenido, vamos a tener que va a ser igual, fuente arial, en 40 puntos, y lo que es el contenido va a estar para un tamaño de 30 puntos. Puede estar en metálico, puede contener negrita, alineado, justificado. Ahí ya ustedes le juegan con la parte de la creatividad. Lo que debe contener el póster, la parte de lo que es objetivos, metodología, resultados, y la conclusión. Cualquier cosa que deseen realizar, lo que es volver a ver estas reglas que van aquí a estar contenidas, ahí está el código QR donde pueden acceder, le hacen captura de pantalla, y revisan estos detalles para cuando ustedes estén ya organizando lo que es la elaboración de ese póster, y la fecha límite para enviar esa inscripción que está aquí también, la tienen hasta el 20 de agosto. Hasta el 20 de agosto tienen como fecha límite para poder enviar esas propuestas de póster, de sus temas de investigación, y enviarlos por aquí. Y de mi parte, para la parte de póster, eso sería todo. Profesora, gracias, doctora Yocasta. Vamos a permitirle a la doctora Karina Mota, que es miembro del comité organizador, nos está ayudando con un poquito de la recopilación de la historia del Colegio Médico de Filadelfia para que va a ser presentado allí en el Congreso. Si puede dar alguna generalidad de doctora Mota, bienvenida, puede abrir su micrófono. Buenas noches, doctor, buenas noches a todos los presentes. Buenas tardes, ¿verdad? Porque es temprano todavía. Buenas tardes, todavía sonás. Este, sí, podemos, todavía hay un borrón de la presentación. Sí, claro, claro. Vamos a ver si me permite compartir. Lo puedes buscar. En lo que la doctora acomoda su presentación, quiero mencionarle a la doctora Yocasta, a todo el grupo que está en la República Dominicana, que la cooperativa del Colegio Médico está en disposición de auspiciar las presentaciones de póster, los invitados de allá de la República Dominicana, haciéndole un préstamo para el que necesita aplicar para un préstamo económico. Lo pueden hacer, se puede comunicar con él, va para ese proceso, ya sea lo, y eso incluye a los estudiantes, incluye a los psicólogos, incluye a las enfermeras también, que piensan viajar y quizá no pueden tener todo el dinero junto para su gastos generales, pues el colegio le va a prestar el dinero. Karina, ¿ya? Karina, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, doctor, estoy tratando de compartirlo, pero si no puedo. Déjeme ver, sí, que tiene, aquí tiene permiso y ya la doctora Yocasta cerró su presentación. Doctora Carmen, ¿puede responder en lo que la doctora Karina entra con la presentación? Dos preguntas, o una pregunta que está haciendo la doctora Reyes sobre las certificaciones, la recertificación de asistente médico, ¿cómo se hace? Bueno, sí, claro, puedo responderle. La recertificación debe de ser dos años antes, perdón, antes de los dos años de la, de haberse emitido el certificado. Entonces, para eso la persona debe de haber acumulado cierta cantidad de créditos, como los gana totalmente gratis, asistiendo precisamente a este programa o al programa de los miércoles de la hora del neurólogo que tenemos con el doctor Williams, o asistiendo a cualquiera de las actividades que realizamos, como son las ferias de salud, como es también los congresos, especialmente este congreso, doctor, ¿cuántos créditos tendrán? Estamos todavía en proceso de negociar con algunas universidades, dependiendo del programa, porque el programa ahora es que ya hemos llegado a la mitad, y la cantidad precisa, no sea, no, todavía no la tenemos. Ok. Bueno. Pero puede tener el equivalente de varios certificados al mismo tiempo, dependiendo de cada conferencia. Por supuesto. Entonces, lo importante es solicitarlo antes de que lleguen esos dos años. Y si no lo hace, si no lo hace, debe tomar el examen nuevamente. Así es. Entonces, trate de no llegar a ese punto y cualquier cosa, pues, comunicarse con usted o conmigo para, ¿verdad? Dirigenciar ese certificado nuevo. Sí, importante lo que usted ha dicho, doctora, porque muchos se descuidan y no lo hacen quizás porque no ven que no lo necesitan o no le dan importancia. Muchas veces con el tiempo dice, pero a mí se me venció y ahora yo lo necesito. Muchas veces mejor hacer el sacrificio de tener eso al día y no dejarlo vencer, aunque no lo esté necesitando por el momento. Doctor, yo quiero comentarles que yo he hecho mi certificación. Nunca las he trabajado con esa certificación. Sin embargo, me han abierto las puertas a los empleos que lograron Estados Unidos. Entonces, a veces uno cree, oh, no voy a trabajar de asistente médico ni de fregotomía, pero cuando usted envía un resumen y pone que es miembro de una asociación médica, o y que también es miembro, tiene una certificación activa, eso a usted le da un plus. Y también les recuerdo, y usted puede corroborar esto, es que muchos estudiantes de college necesitan ser certificados cuando están a nivel de del grado asociado para pasar al bachelor. Entonces, la asociación también le da esa oportunidad. Si usted conoce de algún estudiante que esté en college y que quiera vaya para el bachelor, ya sea o que vaya a ser dentista o psicólogo, esto le da mucha validez, mucho crédito y le da más puntaje para ser aceptados ya a facultad. Sí, Karina, ya, ¿puede abrirla? Doctor, yo en la computadora tengo bloqueado la, eh, cómo compartirla y no me deja. Ah, y no, porque dice aquí yo tiene permiso y todo, o cual, o sea, déjeme, ciérrela de nuevo y entre de nuevo, entonces. Ciérrela completamente y usa el botón verde para compartir. Es de todo, porque aquí dice que tiene permiso y yo casi pudo compartirlo sin problema. Sí, yo creo que es, eh, eh, mi computadora. Ah, ok, ah, no, pero entonces en ese caso, pues, pues, podemos seguir con la doctora Leonor, que está en la línea. Leonor, que nos ha ayudado anteriormente con el proceso de la, del traslado de las médicos, de los médicos y de las enfermeras desde New York, con registraciones en el autobús, el paquete del plan turístico y todo eso. Leonor, ¿cómo va a funcionar eso? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que empecemos, para mí es un honor de nuevo, eh, estar aquí apoyando actividades como esta, el congreso que vamos a realizar en octubre, en Filadelfia, y para los que no me conocen, pues, yo soy miembro de la APSI, eh, realmente muchos quizá dirán ¿Quién es la doctora Leonor Tavares? Pero yo soy una persona que he abogado mucho por, por, por las cosas, las actividades de la APSI, porque he creído, desde el día uno que entré a la institución, he creído en todas las cosas que se presentan cada día, aunque yo estoy un poquito de lejos, por algunas actividades en las que he estado envuelta, pero le exhorto a los nuevos que sigan colaborando, que sigan trabajando en conjunto del doctor Retitú y la doctora Carmen, y mi persona, que ahora voy a tratar de estar un poquito más activa, porque realmente, como dijo la doctora. Un momentito, Leonor, un segundito, que ya abrió la presentación de la doctora Karine, cuando ya termine, ya usted puede volver, perdón, que ya, ahora hay excusa. Adelante, Karine. El micrófono cerrado. Lo puedo abrir ahí, ahora sí. Sí, buenas tardes. Entonces, para comenzar, esto es un borrón que tenemos, que todavía no está, este, totalmente formado. Hay algunas informaciones que, que tenemos que, que seguir buscando. Para el Colegio Médico Dominicano, filial Valdez, la Guardia Filadelfia, esta filial fue formada por el grupo, por un grupo médico, quienes tomaron esta iniciativa y, y esfuerzo para formar esta, esta filial, ya que no había una identidad en los Estados Unidos que velara por nosotros los médicos y los profesionales de la salud. Eh, es en mil novecientos setenta y siete, cuando, eh, se forma la Sociedad Dominicana del Médico Dental en Nueva York, que es la primera sociedad que tenemos, la primera presencia de los dominicanos en los Estados Unidos, y mediante esta asociación, el doctor Michael Charles y el doctor Rafael Antigua, en un, en un evento científico, pues, invitan al doctor César Mejía, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Eh, y aquí se comienza a hablar de lo que es la necesidad de formar, de traer una filial a, a Estados Unidos, la representación de los médicos de Estados Unidos, del Colegio Médico, pero no se contratiza nada. En mil novecientos noventa y cuatro, el APSI comienza a hacer reuniones, eh, médicas, congresos médicos, reuniones de, eh, afines, científicas, eh, en Filadelfia, New Jersey, y esto, eh, ayuda a que se con, conglomeran más médicos de, pues, de, de nuestra misma nacionalidad. Y es en mil novecientos noventa y siete, cuando por fin se puede, eh, se crea la, la primera identidad dominicana en los Estados Unidos, la primera filial que del Colegio Médico en Estados Unidos. En el dos mil uno, gracias, eh, al APSI, eh, y a un grupo de profesionales, pues, se forma, ya lo que es, eh, el colegio, la filial del Colegio Médico de Filadelfia, de Valle Nuevo, Delaware. Eh, el veintiocho de abril del dos mil uno, es cuando por fin se llega a, a, a la filial. Por el APSI, eh, el fundador fue el doctor Arín, Arín, Arín Medias Restituyo, y quien es el actual presidente del APSI. La misión de, de la filial es integrar todos los médicos dominicanos, orientándolos, ayudándolos a obtener trabajos, en certificación, y sus certificaciones. Eh, así también, como aprobar los exámenes para obtener sus respectivas licencias. Además, no solamente integra lo que es la, los, los médicos dominicanos, sino que también los médicos y profesionales de Latinoamérica, ya que no hay ninguna, eh, entidad, eh, de estos países que los representen. La actual directiva todavía no la tengo aquí, pero ahí vamos. Dentro de los logros que tiene la filial es que anualmente se hacen actividades científicas, como el congreso que vamos a tener cada año en octubre, eh, se realiza este congreso que nos trae numerosos aportes científicos y académicos, y no solamente científicos académicos, sino que también para nuestra sociedad de los profesionales de la salud. ¿Quién puede ser miembro de, de la filial? Bueno, todos los profesionales que residen en el área de la salud, todos los profesionales en el área de salud que residen en el estado de New Jersey, el estado de Delaware, y el estado de Pensilvania. Y como no podemos hacer miembro, necesitamos una copia del título, llenar un registro del formulario, y el pago de la membresía. Y hasta ahora, eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por el esfuerzo. Seguimos con Leonor. Leonor, adelante. Sí, este, no es mucho lo que pueda agregar, porque ya el doctor Restituyo y la doctora Carmen explicaron detalladamente, eh, todo lo relacionado a nuestro congreso. No obstante, debemos resaltar que hay una transportación y un hospedamiento, obviamente, como el doctor mismo mencionó, en el hotel Fort Point a Bycheraton. Eh, nosotros vamos a preparar dos paquetes. Un paquete será para las personas que desean, eh, eh, desplazarse directamente al hotel, eh, ya sea manejando o que vayan con familiar que los lleve, etcétera, o tengan un lugar donde quedarse, pero de los que no tengan familiares o no tengan transportación personal, nosotros le vamos a ofrecer, este, eh, un autobús, eh, por ahora vamos a tener dos, dos autobuses pequeños, si no cambia, eh, la metodología hasta ahora, eh, tenemos contemplado dos autobuses, lo cual, este, eh, no, eh, llevará hasta allá para incluir un tour, eh, tenemos talleres, tenemos el alojamiento en el hotel, eh, obviamente, pues, ah, van a haber dos costos, para el que va por su cuenta, se va a alojar en el hotel, y para el que se va con nosotros en el autobús, entonces ya más adelante vamos a ir dando los detalles, este, un poquito más cerrado, porque por el momento lo único tenemos es calculado que las habitaciones tendrán un costo entre ciento cincuenta y ciento sesenta dólares por dos camas, ahora bien, si usted comparte la habitación con otra persona, evidentemente, eh, se le cargará la mitad del precio del hotel al paquete que usted decida, este, escoger, así que yo le exhorto que se animen, inviten amistades, inviten, eh, colegas, compañeros, familiares, a que compartan ese día con nosotros, y les seguiremos informando para la próxima. Claro, muchas gracias, Leonor, y el mensaje más importante en el día de hoy con la presentación de Leonor es, Leonor, le faltó algo muy importante, es que las registraciones del grupo de Nueva York están abiertas a partir de hoy. Todo aquel que haya decidido montarse en el minibus, que decida no manejar, pues puede hacerlo desde ahora, se puede registrar con usted, o con Carmen, cualquiera de los dos. Así que le pedimos a todo el que está oyendo esta conversación, esta conferencia, si ha decidido usar el minibus, comuníquese con Leonor, eh, para ponerlo en la lista, para que no se pierda, para reservar el espacio, porque como ella mencionó, eh, el espacio, eh, bien limitado, y por la experiencia que tenemos anteriormente, con la ayuda de Leonor, estos minibus se llenan, se llenan muy rápido. Gracias, Leonor. A sus órdenes siempre. Muchas gracias, sí. Tengo también, alguien está levantando la mano, María, y luego vamos a dar el turno al doctor Cristian de León, que va a hablar de, del proceso de cómo hacer los préstamos para la ayuda financiera. Pero mientras tanto, vamos a ver qué pregunta y qué inquietud tiene María Morillo. María, ¿puedes abrir su micrófono? Eh, señora Morillo. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo están? Bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente, son dos. Eh, ¿cuándo podemos tener la respuesta de la invitación al congreso? Eh, yo no tengo visa. Sí. Y entonces, por eso estoy más. Y se refiere, si se refiere a cuándo puede obtener una invitación, ya están, ya se están haciendo las cartas de invitación. Bueno, puede comunicarse con Elba, eh, le vamos a pedir a Carmen que nos ayude poniendo el teléfono de contacto de Elba Rosa García, que es la que está llevando la lista y procesando las cartas. Muy bien. Y la otra es, que si pueden asistir maestro, del área de educación. Claro que sí. Este, este, bueno, este congreso es abierto a los profesionales de la salud, a estudiantes y al área relacionada. Nosotros en otras ocasiones recibimos periodistas, comunicadores y de otras áreas. Sí, claro, puede, pueden venir. La pregunta es, porque hay psicólogos que están en el área de educación y no están en el área de la salud. Ah, sí, sí, claro. Eh, recuerde que este congreso dentro de su acápita incluye, eh, temas subtópicos, como lo mencionó Carmen y la doctora, eh, Hermosén, temas que tienen que ver con la educación, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la violencia, lo que es la violencia en el mundo, eh, es una mezcla. Y de hecho, va a haber mesa redonda, el doctor Williams, que va a participar en un panel, eh, el doctor José Ruiz va a estar participando también ahí, que vamos a hacer un panel sobre la educación en, en la prevención del ACV, delitos. Y, o sea, menciono todo esto porque hay una mezcla de lo que es la educación y, 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 y los, esa área de las, de los profesores en el área de, de educación, son bienvenidos. Doctor, muchas gracias. Disculpe, doctor, quería decir a la, a la, a la persona que está interesada, que agradecemos muchísimo su interés, eh, que vamos a tener temas abiertos. Es decir, que no es solamente, eh, solamente relacionado en el área de la medicina. Es decir, que en los talleres vamos a tener temas que van a ser de mucha ayuda, de mucha información, que no necesariamente van a ser exclusivamente los de diabetes o los de depresión, o, comprendo, o sea, habrán temas un poco más generalizados. Gracias. Claro. Sí, muchas gracias. Gracias a los dos. Doctor Cristian, eh, de León, eh, puede abrir su micrófono. ¿Me escuchan ahí? Muy bien y fuerte. Exacto, gracias a Dios. Estamos, tenemos todos acá, tenemos muy buenas noticias. Doctor Atitud, yo le mandé una presentación ahora mismo. Se la estoy mandando a mi mesa para ver si me la pueden poner. Oh, déjeme ver entonces. Él me la envió por correo electrónico. No, no, se la mandé ahora mismo a su WhatsApp para que la tenga. También estoy mandando a él. Recuérdense que yo no soy como Yocasta, el Mosein, que tiene experiencia en eso. Hacerlo rápido. Usted me está confundiendo con Yocasta. No, 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 está bien, está bien. No, pero... Déjeme buscarla. Sí, yo la busco. Déjeme ver si se puede. Sí, claro, déjeme buscarla por aquí. A ver si la puedo inmediatamente enviar a... Al correo. A mi correo y la podemos... Sí, está aquí. A Elsa también se la mandé. A Elba. A Elba sí también se la mandé. Ah, sí, pero Elba no ha entrado hoy. Pero le está representando... José Ruiz, el doctor que estaba preguntando. Por eso, déjeme ver. De todas maneras... De todas maneras, yo le voy a ir hablando a los compañeros. Sí, lo que yo la busco, puede ir conversando. Déjeme abrirle la cámara para aquellas personas que no me conocen, me conozcan, que soy una ficha, como dice usted, una ficha muy conocida. Sí, sí. Déjeme ver, te tomo acá. Tengo acá. Sí, puede ir. Déjeme... ¿Quieres tú? Conmigo y ese, déjeme verla entonces. Déjeme ver si la comparto por aquí. Y... En el congreso, gracias a Dios. Cristian, va a tener que decir, háblalo, porque la computadora mía no me permite ver con el formato. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Cristian, se fue la voz. En lo que entra, Cristian, doctor Ruiz por aquí. Sí, adelante. Yo quiero que afinemos bien la situación de la reservación en el hotel y eso. Yo he reservado fuera del hotel porque voy con cuatro personas. Somos un grupo que vamos a ir de Nueva York. Allá nos vamos a ir privados, en nuestro vehículo. Pero quiero saber bien si me puedo quedar finalmente con el hotel base, porque yo quiero quedar más en el hotel base, porque el otro grupo va a estar paseándose, que no son parte del grupo que se tienen que quedar en el congreso, sino que van a pasear. Tenemos un familiar, tenemos un familiar en Quiladelfia, y van a aprovechar a pasear, pero si puedo quedarme con la oferta de las habitaciones allá o sigo con la reservación fuera, que ya la hice, no he pagado, pero pago cuando llegue. Pero quiero que me afinen eso antes de, para saber si puedo hacer la reservación a través de ustedes, aunque no me vayan en el autobús porque voy a ir. Claro, eso lo vamos a afinar ya en los próximos días, pero tal como le informó la doctora Leonor, dio detalles preliminares, y ella también ya tiene la información. Esas son las informaciones que se están manejando. Y para saber si reservamos a tiempo. Exactamente. Muy bien. Ya se ve, Cristian, se está viendo algo. Ah, ok, ok. No sabía que yo la podía poner desde aquí, pero gracias a Dios, sí. Sí, tiene que ponerle a maximizarla porque está completa. Exacto. Aquí la ven. Ahí se ve muy bien. Sigue adelante. Ok. Doctor Restituyo, bueno. Quien les habla, el doctor Cristian de León, es miembro del Comité de Vigilancia de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples, IPPS, del Colegio Médico Dominicano, una de las últimas cooperativas. Todo el mundo sabe las cooperativas que existen, que son cooperativas hermanas. Todas son, todo lo que es cooperativismo es bueno y trabaja en combinación con todos. Pero la cooperativa del Colegio Médico, como todo el mundo sabe, es una cooperativa que funciona dentro de las instalaciones del mismo CMD. Fue hecha en la gestión y aprobada del doctor Wilson Roa, que todo el mundo lo conoce. Su presidente actual es el doctor Ramón Acosta. Su vicepresidente es la doctora Marilia Herrera. Alba Montero es la secretaria. Y así sucesivamente. Y un servidor que le habla. Hemos visto la solicitud que hizo la ASI. Igual nosotros, quien les habla, que también es un miembro de la ASI y representante aquí, hemos estado muy involucrados en lo que es el cooperativismo y en lo que es el Congreso. Y por esto ya nos vimos preocupados porque muchos compañeros que están interesados en ir no tienen los recursos. Y como no tienen los recursos, se le está buscando el mecanismo para que esas personas puedan tener facilidades. La cooperativa exclusiva quiere ser miembro. Dígase profesionales del área de la salud, empleados del área de la salud. Cuando hablo de los profesionales de la salud, todo el que trabaja tanto en salud pública como el que trabaja en el Servicio Nacional o en otras instituciones afines del área de la salud. También inmicuimos los psicólogos, que sabemos que hay muchos interesados en ir. Actualmente, nuestra cooperativa, como es muy nueva, tiene unos recursos destinados en sus estatutos para lo que es Congreso o Educación Continua. En estos, ya hablamos con restituyo, para que todas las personas que quieran asistir al Congreso, y que tengan por un medio de que no tienen los recursos, tienen la facilidad de inscribirse en la cooperativa del COSMD, y por ahí se le hace la solicitud del préstamo. Todo el mundo sabe que las cooperativas, una de las reglas que tienen muchas es que para usted ingresar hay que tomar un préstamo, tener cierto tiempo dentro de la cooperativa, y cierta cantidad de dinero. Entonces, la misma cooperativa lo que está haciendo es para que este Congreso sea un éxito, es dando la facilidad a las personas que se inscriban. Digas, estas personas que trabajan en el sector público o privado, pero que tienen un ámbito de ingreso, estas personas pueden inscribirse. Hay personas que no tienen el dinero de inscribirse, que todas las cooperativas cobran para inscribirse 1.500 pesos, que lo establecen por ley el IDECOC, que esos son cinco depósitos de 200 pesos, más 500 pesos que no son reembolsables, que para el área administrativa, de digitación y todo eso. Hay personas que en el momento de la inscripción no tienen ni eso, pero se ha abrido un estamento para que la persona se inscriba, aquello que está trabajando se inscriba, puede pagarlo en su primera nómina, pero aún así ya se le va trabajando a las personas para que las personas puedan ir tomando el préstamo. Recuerden que tenemos hasta el mes de octubre, pero los préstamos, por más rápido que salgan, duran un tiempo de tres a cinco o siete días. Pero las personas que se inscriban y se les den las facilidades y esté aprobado el préstamo, como es un préstamo de congreso, tenganlo claro, para un congreso no es que se le va a dar un dinero a ustedes, o la institución que está haciendo el congreso, a esa institución se le va a reembolsar el dinero. Pero, digamos, lo siguiente, ahora mismo la ASI y el Comité de Pensilvania está haciendo un congreso, está ordenando el congreso. La persona que se inscriba, un farmacéutico, un enfermero, se inscribió su paquete que tiene la ASI para este congreso. Dígase que va a cubrir el boleto aéreo, va a cubrir el hospedaje, va a cubrir el turismo, va a cubrir la cena que tiene, la inscripción, todo lo que va a cubrir, tiene un paquete. Nosotros hacemos lo siguiente como cooperativa. Ese paquete lo cubrimos completo y se lo entregamos a la ASI de las personas, porque se sabe que muchas personas cogen un dinero para hacer una cosa y hacen otra. Y en esto, como ese dinero que tiene la cooperativa es para educación continua y para congreso, debe ser destinado para eso. Si fuera un préstamo de vivienda, que también tenemos un préstamo de electrodoméstico, de celular, de tablet, funeral, son destinados para otra cosa. Por eso los préstamos siempre se le da cuando se solicita, a menos que no sea un préstamo personal que usted coja, se le da a la institución a cual le va a prestar el servicio. Doctor, nos queda poco tiempo de la presentación de hoy. Si lo puedes resumir en cómo aplicar, dónde comunicarse, porque ya nos queda, estamos casi cerrando la conferencia. Ok. Este lo hice, restituyo. Puede ver aquí que le puse la del COFEDD. Que lo tenga. Sí. Vamos a reunir, miren, la propuesta de aquí, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tendremos un lugar establecido en la provincia de Santo Domingo, en la sede del Colegio Médico de la provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Oeste. Le digo esto porque cuando la gente le da de Santo Domingo, creen que es la capital, que es el distrito, que es la sede del distrito. No, es la sede de Santo Domingo Oeste, donde está la provincia, porque ahí tendremos una oficina, donde tendremos impresor y todo, y un personal que estará ahí, de lunes a viernes, como lo decimos acá, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estará la persona ahí, recibiendo todas las personas que vengan del interior, que vamos a poner un teléfono, que puedan hacer la cita. Mira, yo voy tal día en la cooperativa, ahí va a haber los formularios para que la persona se inscriba, y también para las personas que quieran inscribirse o asistir al mismo congreso, estamos trabajando con el equipo de Santiago, las personas de la capital, o aquel que quiera venir a la capital para hacer los dos procesos juntos, la inscripción en la cooperativa y llenar los formularios. Está en la avenida Charles de Cor, cerca en la misma calle del supermercado nacional. Y las esposas pueden aplicar, las esposas de médicos o esposos de enfermeras, pueden aplicar. Doctor, pueden aplicar todos aquellos que estén inscritos en la cooperativa, todo aquel que se inscriba, se va a aplicar. Eso fue lo que nos dijo Ramón Acosta, todo aquello que se inscriban, pueden aplicar, porque con su inscripción son miembros. Califican, van a calificar. Pues muchísimas gracias, doctor León, ya las informaciones las podemos compartir en la página web, también puede escribir los teléfonos en el chat para más informaciones, y le agradecemos su tiempo. Vamos a dar un poquito de espacio. ¿Quieren alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para lo que han hablado, para la exposición de Carmen, la exposición de Yocasta, así como... Mire, la María Morillo está levantando la mano, puede... Por favor, Los teléfonos. El número de teléfonos, y preguntarle, preguntarle, que si uno está inscrito en la cooperativa de los médicos, como quiera, se puede inscribir en esta. Sí, en la otra cooperativa, sí, usted se puede inscribir, usted puede estar en toda la cooperativa que usted quiera, se puede inscribir en esta. Ahora, esta cooperativa es la que tenemos las facilidades, no sé las facilidades que darán los demás compañeros, las demás cooperativas. Pero, sí, ahí está, ahí está lanzada ya, es mejor, mientras hay más opciones ya, ya tenemos más opciones. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud? Sobre el viaje, sobre el proyecto, sobre la transportación, los auspicios, el programa. Me gustaría que abriera el micrófono, tenemos una invitada, pero es invitada, invitada de, de Angola, y invitada a la doctora Yocasta, si puede abrir su micrófono, que estuvo al principio conversando con nosotros, para que la conozcan, porque está en otro continente, parece que se retiró. ¿Yocasta se retiró la colega médico familiar que está en Angola, en el África? Niurka. Parece que sí. ¿Alguna otra pregunta? Carmen, Rodríguez. Doctora Rodríguez, ¿Alguna pregunta del chat o algo que quieras responder? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ah, está Lourdes aquí. La doctora Piña. Sí, adelante Lourdes. Como nos vamos a reunir ahora en la próxima reunión, entonces daremos información en la próxima conferencia. Perfecto. sí, Lourdes nos ayuda con algunas instituciones, con contactos para allá. Ok, ok. medical, sí, claro, cómo no. Sí, ok, hablamos luego en la otra. Cómo no, gracias Lourdes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Ruiz. Estamos bien, ¿verdad? Si tiene alguna inquietud o algo para ya cerrar la conferencia, déjeme ver si... Carmen está en la línea. Sí, le agradecemos a todos ustedes por su participación. Gracias a Cristian, gracias a Yocasta, a Carmen y lo demás por estar con nosotros en el día de hoy. y esperamos verlo el miércoles al que pueda participar en nuestro programa de las ocho de la noche. Buenas tardes. Gracias. Gracias.